Yo voy a apostar por las medidas económicas y sociales. Creo que es importante impulsar el cheque BB, también impulsar las medidas de acceso a la vivienda o del transporte colectivo, y también blindar, impulsar esa ley que blinde los servicios públicos en el territorio. Lógicamente, una ley no se improvisa, tendrá que negociarse, tendrá que dialogarse con los profesionales, con los ayuntamientos, y, por supuesto, también con otro tipo de representantes sociales. Pero se darán los primeros pasos en esos primeros consejos de gobierno.